bueno 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 os habéis enterado no el joker laporta y todo su banda mafiosa acaba de echar oficialmente al jardinero de terraza es increíble que una leyenda como xavi hernández tenga que dejar el banquillo tras su gran trabajo tras sus espléndidos resultados por haber dicho que el equipo económicamente no puede competir contra los grandes de europa que cabrones el joker laporta que asco de tío no podían haber esperado al lunes que se acabará la jornada no no tienen que destituirlo hoy antes de la rueda de prensa espero que xavi raje contra toda esta gentuza que vergüenza de club son un meme ahora sí queremos que el joker se quede pero creo que va a haber una guerra civil en el fútbol club barcelona y no va a poder aguantar un mes o dos y va a tener que convocar elecciones y creo que es lo que realmente quiere para irse y dejarte toda la en la deuda los pagos al próximo presidente y lavarse las manos como ha hecho siempre este corrupto comisionista del joker laporta xavi desde aquí te animo a no cortarte un pelo en la rueda de prensa y señalar a toda esta gente que te ha estado manipulando te ha estado jodiendo desde el principio porque ya no tienes nada que perder dale al like si te gusta el contenido suscríbete si todavía no lo estás siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales